Este sábado en ¿Quién te ve? Clase de locos en informática Continúa la historia de Chacarón y el homofóbico Tío Lauro No sabía que tengo falta a mí y nunca me falla Quítese a quien me hace, pájaro A usted lo que le faltó fue rejo de peladito Yo, gacho de ñorro Vainas que dan rabia, tercera parte Ramiro, Ramiro, ¡ay! Otra vez en mi parking Noti Locas, Honorio y mucho más en el nuevo humor de Panamá ¿Quién te ve? Porque te, porque hace mal ¡Ay!